La serie turca marcó un antes y un después en la televisión española, desde ya hace algún tiempo, las series turcas han llegado para instalarse en la televisión española, tanto, mujer, como, mi hija, han sabido ganarse los corazones de la audiencia por la trama de sus contenidos. Sin embargo, a pesar de ser todo un éxito para las cadenas televisivas transmitir los formatos otomanos, ciertas cuestiones comenzarían a molestar a los fanáticos poniendo en riesgo sus futuras producciones. Sucede que tras las consagraciones que han logrado las series turcas en el país, constantemente se puede apreciar como nuevas historias comienzan a recibir el apoyo de los televidentes, pero, ocasionando que al final del día en la pantalla solamente hayan producciones extranjeras, quitando de esta manera la oportunidad a producciones nacionales de triunfar, generando menos trabajo en España. De hecho, no sería la única razón por la cual los internautas se están haciendo eco en las redes sociales sobre los contenidos como, mi hija, puesto que consideran que el horario en que se transmite la serie no sería el adecuado ya que al pasar tres capítulos seguidos de la historia de Oiku y Demir, la emisión estaría finalizando cerca de las dos de la mañana. De igual manera, se ha alzado la voz sobre la forma en que han sabido mostrar a la cultura otomana en las producciones, esto se debe a que las vestimentas y la manera en que se trata a la mujer no estaría coincidiendo con la realidad. No obstante, también la calidad de imagen que ofrece mi hija o mujer han sido el centro de críticas, debido a que se las consideran anticuadas, sin embargo, los verdaderos motivos por los cuales los televidentes estarían planeando un boicot sería por los constantes adelantes de los capítulos de, mi hija, puesto que la cadena revela muchos datos de la serie durante la promoción de la ficción turca, hecho que ha generado indignación. En este sentido, en las últimas horas se ha logrado ver a muchos internautas totalmente molestos con los responsables de las emisiones de, mi hija, ya que se ha confirmado que la historia entre el padre y su retoña no contará con una segunda teoría.